Hola amigos de Canadá Latino, la semana pasada les presentamos Halliburton Sculpture Forest, o sea, el bosque de esculturas de Halliburton. Lo mostramos en inglés. Hoy traemos a Halliburton, la foresta de esculturas, situada en el Parque Gleb, en Halliburton, al norte de Ontario, dos horas y media de distancia de Toronto, en automóvil. Es una galería en el bosque que tiene 38 obras de distintas partes del mundo y con distintos materiales, que es una belleza natural y creativa, digna de visitar las cuatro temporadas. Es gratuita la visita, simplemente nos piden una donación. La semana pasada, Canadá Latino hizo la presentación en inglés a cargo del curador Jim Blake, un experto del arte de esta galería. Hoy queremos presentar a Halliburton Sculpture Forest en nuestro idioma y con una presentación diferente, promoviendo a nuestros televidentes el deseo de visitar este hermoso lugar de naturaleza y arte. La galería de arte está en el bosque, en realidad Parque Gleb, pegada al campus de Fleming College, la casa de escuela de arte y diseño. Nuestra segunda visita no tuvo lluvia, así que el agua no nos dará su música como la anterior. Comenzando la visita, vemos en las instituciones de estudio y museo e inmediatamente estamos con el arte y el bosque. La primera obra es Juntos alcanzamos lo extraordinario, un fuerte llamado a la unidad de los seres humanos en amistad. Dos manos que se estrechan, un brazo es de color negro y pulido, el otro es pálido y rugoso. Se hizo en 2020 con Ópalo Común. La segunda, Kénesis, caballo y jinete, fue hecha en 2008 en acero pintado de azul brillante por William Leishman. Una curiosidad es que en la cabeza del caballo está la cabeza del jinete. La tercera obra que les mostramos hoy es Dreaming Stones, Piedras para soñar. Se trata de un tótem místico hecho con seis piedras recogidas de la misma zona de Halliburton y todas hechas son diferentes y de distinto significado. La cuarta, creo que les sorprenderá, es un gran zapato que alcanza los dos metros de altura, tipo estileto, con acero y cables. Fue diseñado por Charles O'Neill, quien llamó a la escultura Fuego y Hielo. A continuación, mostramos en nuestro segundo segmento, más esculturas de este hermoso parque. Continuando con esta segunda parte, la siguiente escultura inspiró a Marianne Barkhouse, que esculpeó un perro de bronce, Wolfound irlandés, basada en la leyenda que diera lugar a Hellert y el príncipe Lewellyn. Es algo muy interesante. La siguiente obra que vemos a ver en pantalla se llama Matriarcado. Aparecen allí unas cuantas damas en esa obra. Luego viene un banco combinado que se ha llamado Evolución y es como una obra de arte. Débora, nuestra compañera, se sentó en ella. La numerada, como número 13, se llama Abrazando a Eos y está hecha con alambre. También cerca hay un muelle muy bonito. También se muestra el lago. El banco de, llamado así, donde me senté, muestra una escultura con una mujer con fuego, con llamas. También aparece Terminus, otra obra especial. Ahora veremos una escultura muy interesante que se llama Juntos exploramos lo salvaje. Donde dos niños están subidos a un oso, quien los lleva a dar un paseo por este bosque. La siguiente obra se llama Inspiración musical y esta obra fue hecha en África por Simón Chidajarara de Zimbabue. Sale en ella una guitarra y la musa del artista. Se instaló en Halliburton en 2014. A continuación aparece otro banco llamado Actual. Esta siguiente escultura se llama El Libro, compuesto en metal y está escrito. Está escrito perfectamente bien en hojas metálicas. En alemán se llama Das Buch. La siguiente escultura se llama Red Wind Frond, traducido significaría a la roja frondosa. Y la realizó Darlene Bollahut y alcanza 6 metros de alto. Curvada de acero es su espina con pintura de paneles en acrílico. Se instaló en el año 2003. La siguiente escultura de este bosque es metálica y se llama Moose Scrubs, que traducida al español significa Formaciones de Alce. Terminamos este segmento con una escultura muy interesante. Es un pequeño castor muy simpático que está observando hacia arriba, arriba y adelante. Disfrútenlo. La visita a Halliburton, el Sculpture Forest, o sea, al bosque de esculturas de Halliburton, termina hoy con esta presentación de este segmento. Espero que les guste, que sea de su agrado y que decidan ir a visitarlo porque vale la pena. Comenzamos nuestro tercer segmento allá en Halliburton con un dandelión gigante, con hojas verdes que cerca del piso tienen dos inscripciones claves, dan para pensar. Una de las hojas que está crecida, una hoja verde, tiene una leyenda que dice Veo una hierba, aludiendo tal vez a un cannabis. Y la otra dice algo diferente. Yo veo un milagro. Dos frases interesantes para que podamos meditar en ellas. Visionary, esta escultura es de metal, que tiene muchos números, muchas letras y un trípode. Está dirigida a todo lo que es industrial. Es algo especial y muy particular de su escultor. A continuación viene una escultura muy especial. Se llama Flying Debris en inglés. Flying Debris está significando que con metales se han hecho, metales sobrantes, se ha hecho esta escultura. Es un pájaro que puede volar, que es metálico, que va de un lado para otro y sin embargo no tiene motor alguno. Disfrútenla porque es una belleza. La siguiente escultura es también para ponerse serio con ella. La número 15 se llama esta. Es una conversación de padre a hijo que lleva por nombre cortar o no cortar. Es en ese momento que el escultor tiene que tomar esa importante decisión de un padre. Para ir finalizando nuestro recorrido, por más que hay mucho más que quisiéramos traerles, hay un proyecto como este, tan interesante y tan creativo. Tiene una escultura de madera con marcos que no tienen puertas para cerrar. Pero sí la abertura o aberturas. ¿Qué nos quiere decir el autor? Invitamos a Débora a caminar a través de la entrada sin puerta y la siguiente que tampoco tiene puerta. Pero sí tiene una mesa y dos remos. ¿Qué les parece? Tal vez es una invitación a pasar imaginariamente por esas diferentes entradas y usar los remos para seguir pasando. Se llama passage la obra. A través de nuestros pensamientos en un bosque con el agregado de hermosas y variadas esculturas. ¿Cómo pasarán ustedes cuando visiten Halliburton? ¿Acaso los sorprenderá un ciervo? Y ustedes los que visiten Halliburton Sculpture Forest. ¿Qué pasaje, qué puerta pasarán? ¿Qué sorpresa les espera? Espero que sea muy buena porque el lugar es para deleitar los sentidos. ¿Qué les pasará entonces a cada uno de ustedes cuando decidan en cualquier momento del año visitar este hermosísimo lugar que es gratuito? Solamente piden una donación del visitante. Espero que hayan disfrutado con este hermoso paseo. Recordamos ahora a Inti Limani en su presentación de Panam 2015 en el Flato Markham Theatre, música de los Andes. Aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está la gota? Aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está la gota? Aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está la gota? Aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está la gota? Afilmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volada Afilmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volada No es tarde me dice ella No es tarde me dice ella Se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde me dice ella, la paloma volará, volará. Y volará como el chujo entrelao, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. La paloma volará. 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 Que lo pasen muy bien. Y nos vemos en una semana. Muchas gracias. La paloma volará. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!